Sí, ajá, no, la verdad que frases hay muchas, hay una de William Burroughs que dice que cualquiera que tenga un par de tijeras puede ser poeta, esa frase es absolutamente liberadora, pensá en el YouTube como un potencial de información, es el canal del nuevo siglo por excelencia, si pensamos en la parte artística del YouTube sería el videoarte, es el lugar ideal para esplayar ese boceto cinematográfico que siempre rondó por tu cabeza, para mí es el lugar ideal para esplayar las maquetas experimentales y armar psicoacontecimientos, esbozos de un posible neuroarte político que busque desmantelar, hay que desmantelar los efectos retóricos que paradójicamente todavía seguimos visitando, como el cine, ¿no? Claro, hay una frase de Godard muy buena que dice que no hacer nada es el sueño de todo el mundo y hacer cine es lo más parecido a no hacer nada, ¿entendés? Entonces, bueno, el YouTube te propone ese canal en el cual no precisás, no tenés que hacer cine porque también existe otro tipo de vínculos a esa faceta, como es el micro corto, aún más micro todavía en este nuevo canal que es el YouTube, ¿no? Sí, sí, claro, nada, sí podemos hablar 10.000 horas acerca de arte, Leo, sí, sí Bueno, este... Bueno, dale, está amaneciendo acá en Rosario, Leo, sí Bueno, acá estoy con unos amigos, te dejan un beso muy grande, ¿eh? Bueno, dale, dale Salud Salud Salud